Entonces amigos, andamos aquí comprando las cosas para el cumpleaños de mi papá, vean, ya le compré su envoltorio de regalo y el regalo, no se cae la cámara, bueno, el regalo como tal, este, se los enseño, después, a ver, ay, que pasa aquí, ay, la bolsa, quien sabe como viene, viene pegado, si, tiene como pegamento, abajo, no se, ay, no se, pero bueno, es esta bolsa, y también compré esta, este, bomba, que es como para inflar los globos, así, le haces así, y ya se inflan los globos, no, es que ya sabes, para andar andando, este, así, inflando los globos con la boca, luego se te hacen unos cachetes, y eso no está padre, también compré, vean, los gorritos para la fiesta, a ver si alcanzan, ¿cuántos trae? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gorritos, este, a ver, los voy a abrir de una vez aquí para con ustedes, se los voy a enseñar, de todos modos, los tengo que abrir para la fiesta, son así, aquí, ah, que bien, ya vienen con su, esta cosa puesta, si, muy bien, gorritos para fiesta, que más traigo aquí, ah, un mantel, ya saben, para la hora de partir el pastel, eso, es muy importante, este, es azul, azul, si, porque la temática es así como azul, y aparte globos de colores, no, pero, más que nada como azul, y el letrero de feliz cumpleaños, vean, feliz cumpleaños, y tiene aquí una serpentina también, así como, ahí está, para el cumpleaños, y que más, ah, y, uy, los globos, aquí están los globos, los voy a enseñar a ver cómo se invista un globo, con la maquinita esta, bueno, tenemos aquí la máquina, y se le pone, aquí, el globo acá, así, y, pues no sé bien cómo se le haga, pero, pues, como que le voy a girar, porque si no se sale el aire, y lo puede hacer, pues, allá es la página de habpless visiting la móquil, entonces, searies bien backgroundsa más grande gorda tan social hasta arriba, así que el extension de la wortilla rosada va bajar de los antagonistas, te majority de los regmusos hacia등asa es el clonential de diversionen y queNG und y, así, pues, ya, 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 chast sv lata, así, ó, ya, 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 ahí, ya, 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 la batiza, ya, 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 No sé, pero siento como que Se sale por la misma boquilla No lo entiendo Más o menos, ¿no? Sí, está bien Me tardo un poco más, pero tengo que Agarrarle la práctica a esto para Para que salga bien Ahora lo amarro Y listo Ahí tenemos ya otro globo Y los moños Pero esos están hasta allá atrás Y otras cosas que van en la cajuela Eso se los enseño en otro video, amigos Preparando aquí la fiesta Y todo eso Ya saben, seguimos con el vlog Igualmente este video se los voy a dejar así Como de Como un video aparte No, sí, les voy a subir este video como un video aparte Con un enslate Que se va a llamar Preparando las cosas para la fiesta Y cómo inflar un globo Con... Cómo inflar un globo, ¿verdad? Con este... La maquinita para inflar globos Si quieres ver este... Todo lo demás de la fiesta Y todo el vlog completo Sobre esto Checa el vlog completo Si ya vienes a ver el vlog Recuerda suscribirte Darle manita arriba Compartirlo con todos Cuídense amigos Los quiero mucho Y seguimos en contacto Soy Bertín Valdivia Bye Bye No, no, no No, no No, no No, no Gracias.